Me gustan las mujeres con pasar, las que piensan sin temores que el futuro ya pase. Me gustan porque saben que la vida es un momento, y viven el amor igual que yo. Me gustan las mujeres con pasar, las que vuelven de un fracaso y calmarles el dolor. Me gustan porque dicen que están muy desprotegidas, y lloran cuando hacemos el amor. Me gustan porque a veces se le nota la mirada, y lloran de un amor que no volvió. Y cuando estoy callando, me respetan el silencio, silencio que recuerdo otro amor. Me gustan las mujeres que se van cuando amanece, y algunas que agradecen el favor. Y saben que cuando quiero que se vayan y me dejen, soñando con la historia de otro amor. Me gustan las mujeres con pasar, las que siempre por despecho son maestras del amor. Y suelen hacer cosas que jamás habían hecho, y menos con los dueños de otro amor. Me gustan las mujeres con pasar, las que cuentan mil historias cuando creemos el amor. Me gusta porque a veces al amar me enseñan cosas, y son tan insolente como yo. Me gusta porque a veces se le nota la mirada, y el llanto de un amor que no volvió. Y cuando estoy callando, me respetan el silencio, silencio que recuerdo a otro amor. Me gustan las mujeres que se van cuando amanece, y algunas que agradecen el favor. Y saben cuando quiero que se vayan y me dejen, soñando con la historia de otro amor. Me gustan las mujeres con pasar, las que piensan sin temores, que el futuro ya pasó. Me gustan porque saben que la vida es un momento, que vive en el amor, igual que yo. Me gustan las mujeres con pasar, las que piensan sin temores.